En La Paz, Argentina, se cumplió la Copa Continental Absoluta y el Sudamericano Juvenil y Prejuvenil de Triatlón, donde el pichinchano Francisco Flores alcanzó el primer lugar en la categoría Élite Sub-23. En total participaron 33 competidores y el tiempo del ganador fue de 2 horas y 49 segundos. Se fue dando poco a poco, ya que en la natación salí muy bien ubicado. Lastimosamente en el ciclismo no me sentía bien cómodo en la bicicleta porque la armé mal un día antes, no tuve tantos días para acostumbrarme a la bicicleta, pero en el momento del atletismo me tocó remontar casi 12 puestos para poder así ubicarme en el sexto lugar de la general y primero de mi categoría y de lo que es Sub-23. Las distancias que se disputaron fueron 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de atletismo, donde Flores demostró una gran preparación gracias a sus entrenamientos previos de diciembre en Yaguarcocha. Pasamos todas las que es vacaciones de casi todo el mes de diciembre concentrados en Ibarra, entrenando doble jornada, incluso a veces hasta tres jornadas, por esta competencia que fue en Argentina. Este año el triatleta tendrá cinco competencias internacionales, donde buscará la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.